Buen promesa, leyenda clara, para el barrio sí como Mbappé Siempre ando con ropa cara, yo estoy blessed, ¿qué le vamos a hacer? Todos los días detrás de mi money, cuando quiera me monto en un band Sigan pegados a internet, criticando y yo le veo el next Traferencia que era Kylian Mbappé Traferencia que era Kylian Mbappé Es que les molesta que me les volé, traferencia que era Kylian Mbappé Es que les molesta que me les volé, dinero limpio en la iglesia Ustedes ya saben mi name, se hacen los de la vista gorda Porque la grasa se me ve, Valenciaga o Chanel Sonrisa blanca de Everest, oliendo a perfumes Armani Que sé que vos no conocés, y ninguno de tus comodales con los míos Estamos demasiado arriba Se sintió la presión, no aguantaron el frío Está aquí nada en el nocivo Dinero, bridge El trofeo lo tengo, seguro que sí, por eso en tu cuarto me quiere tu bitch Buen promesa, leyenda clara, para el barrio sí como Mbappé Siempre ando con ropa cara, yo estoy blessed, ¿qué le vamos a hacer? Todos los días detrás de mi money, cuando quiera me monto en un band Sigan pegados a internet, criticando y yo a Level Next Te oferencia que ahora aquí ya no es Mbappé Te oferencia que ahora aquí ya no es Mbappé Es que le molesta que me lo es Mbappé Es que le molesta que me lo es Bollé Te oferencia que ahora aquí ya no es Mbappé Es que le molesta que me lo es Bollé Tú puedes decir lo que quieras, estoy ganando Y los que están siempre a lao mío facturando Tú puedes decir lo que quieras, estoy al mando Y si revisas el whatsapp me está tirando Hoy promesa, leyenda clara, para el barrio sí como Mbappé Siempre ando con ropa cara, yo estoy blessed, ¿qué le vamos a hacer? Todos los días detrás de mi money, cuando quiera me monto en un band Sigan pegados a internet, criticando y yo a Level Next Te oferencia que ahora aquí ya no es Mbappé Te oferencia que ahora aquí ya no es Mbappé Es que le molesta que me lo es Bollé Te oferencia que ahora aquí ya no es Mbappé Es que le molesta que me lo es Bollé Tú puedes decir lo que quieras, estoy ganando Y los que están siempre a lao mío facturando Tú puedes decir lo que quieras, estoy al mando Y si revisas el whatsapp me está tirando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.